¡Me das puto asco! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡Que sea un PS! ¡Que sea un PS! ¡Cállate! ¡Ah! ¿Qué ha dicho? ¿Que está un PS? ¡Aberto! ¿Ha dicho que está un PS? ¡Aberto! ¡Tengo miedo! Creo que no es la mejor manera Pero bueno No te sale muy bien, ¿no? No, esta manera creo que no, ¿eh? No me pases por encima con la cosa esa Bueno, es que ha dicho que me desahogue Pues me he estado desahogando ¿Quieres que acabamos en el hospital o qué? ¡Let's go! Vamos allá Un día nuevo de rol Un día interesantísimo Con roles buenos, buenos Estaban buenos Estaban buenos Unos divertidos Otros serios Y otros también Que... La seriedad abunda ahora ¿Qué podría ser el primer rol? El rol es de... En el barrio Con los... En el barrio de los... De Vista Hermosa Algo así Que es la parte de... Donde es el barrio de Orlando Y todo esto Va a ir... Va a ir a pegar putazos El... El Roberto Y el otro rol es de... De... De Buffy Como saben todos Y... El otro es de Alexei Un... Un rol solo de... De hablar nada más por teléfono Pero... Muy interesante Y... Vamos allá Vamos con el rol de... De las peleitas ¿Qué pasa Tulas? ¿Cómo estáis? Bueno, acá andamios Oye, hay un evento pelea, ¿Vai? ¿Dónde? ¿Peleas, tío? Sí ¿Qué? ¿Dónde? En Amarillo Vista Podéis pelear o podéis ver Si peleáis Pagáis 500 Y si ves 250 Pero yo no estoy muy fuerte Quizás Cuidado, ¿Eh? Entonces Anda a ver Yo creo que va a haber harta gente No creo que haya mucha gente En... En la ciudad ahora ¿Crees que puede merecer la pena que vaya? Puede ser Yo creo que va a haber mucha, mucha gente Vale, pues... Pues venga Manda la ubicación Que voy para allá Eh... No sé Eh... No sé Yo creo que sí voy a pelear ¿Y tú? ¿Vas a pelear? Yo me he tinto No tiene nada que hacer Yo peleo también Te la... Tenis plata Tenis 50 ¡Oh, tío! Dios, Dios, Dios Vamos a separarnos Sí XOOOOOO OOO Vale, ya esta Joder Dale perfecto Dale weon 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 Está bien? Está bien? Hostia tio AAAAAA jajaja el siguiente pero 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 wtf pero que es esto oh pero tio pero tio lamentable te lo juro que lamentable esto te lo digo enserio oh huevo ay chicos esto que hemos hecho posiblemente escuchar algo algo como esto sabes lo que te quiero decir en plan rollo mas uno de respet ahora si vamos a por la siguiente misión te parece que vayamos a por un carrito a robar algo o algo asi estaria bien verdad orly pues vamos para alla a tope me cago en la hostia bueno es que lo mismo se hace tarde eh como lo pilla la policia eh pues momentico os voy a conseguir un cuchillo eh como le voy a dar dinero que no que era mentira que te follen adios venga nos vemos abdul adios nos fuimos pues nada pues listo pues listo vamos salvador a que eh si pero voy a coger un carro voy a ir con este voy a coger un carro yo tambien voy a mi carro yo tambien voy a mi carro si pues espérate voy a por el mio y voy a por el suyo cuanto te ha dado ocho mil dolares después de estos rolcitos vamos a ir a ver como roberto y orlando van hacia la parte de el norte que quieren hacer un rol de una pequeña visitilla al al badulaque que es hacia la al badulaque que quieren como para ir a vender los productos estos de real food y todo esto pero no se da y aquí comienza el rol el que todos estamos esperando el que todos quieren el que la mayoría esta esperando del wipe de que paso en irlanda y todo esto de que sucedio con roberto y bafi porque lo dejaron un mes y medio de que no se sabe nada de esto el hype y todo esto vamos allá vamos a ver que dicen si donde estas pues estoy trabajando un poquillo esperando pues yo ya estoy libre a ver tengo una sorpresilla vale asi que me das como mucho mucho dos minutos dos minutos como mucho si muchísimo ya exagerado vale donde vamos eh un año con el traigo que me va a recoger una persona a mi si te importa y donde me recoge pues donde tu quieras estoy en en el larris en el ostia en el norte vale voy por allá vale osea va la persona por allá vale ok hasta ahora venga no voy a hablar más contigo quiero hablar con bafi pues te traigo a bafi no de hecho ella quiere hablar conmigo no yo con ella eh 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 no te hagas tampoco eh conmigo puedo ser sincero yo soy la enviada de la navidad si 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 la verdad mira vamos a ir unión aquí mismo que hija de puta vale necesito que que te quedes aquí al lado del coche vale y que te tapas los ojillos pero me bajo si bájate bájate roberto que pasa bafi por que estas así vestido eh ostia me queda me queda lo tengo rota verdad un poco bueno no es el caso que tal estas supongo que bien no 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 entiendes y como me rompes la ventana de coleccionista madre mía espera un momento por favor que quieres como que que quiero pues quiero hablar contigo no quieres hablar conmigo pues venga vamos a un sitio a hablar mira se que hemos estado evitándonos vale cada vez que te viene un sitio pues intentaba evitarte porque se notaba que bueno que había algo de tensión sabes y a mi no me gusta la tensión no sé cuáles han sido tus motivos vale de por qué me has estado evitando por aquí pero yo sí sé los míos he intentado superar lo que pasó en irlanda que sólo tú y yo sabemos no sí o se lo has contado a alguien tú qué crees espero que no se lo hayas dicho a nadie pues que no se lo ha dicho a la gente ¿se lo has dicho a la gente? sí ¿le has contado toda la historia? toda la tuya y la mía pues lo he intentado superar ¿vale? sí se nota tú lo tienes más superado se nota mira Roberto que cuanto más feliz estoy delante de la gente a lo mejor significa que me pasa algo muy grave ¿entiendes? lo he intentado superar y ha sido una tarea algo complicada se nota se nota sobre todo por el chaval ese que estaba medio enamorado de ti ¿qué chaval? a ver un tío que estabas todo el día con él ese que hablaba con una voz así súper espectacular oh Max no sé cómo se llama bueno se llama Max y hace mucho tiempo que no se despierta o creo que se fue de la ciudad ahora paso más tiempo con otra gente ¿sabes? pero ¿por qué te tendría que molestar eso? tú también estás con chicas también vale vale me alegra me alegra ¿sabes? ya ya me entiendo entonces no me gusta como nos hemos tratado en este tiempo vale ha sido alguien importante para mí es que no nos hemos tratado de ninguna manera simplemente pues eso no nos hemos tratado de ninguna manera next me voy eh venga ya Roberto o sea que manera es de saludar a alguien o estaba mi familia en un sitio yo iba tú también estabas y te ibas de repente ¿por qué? ¿por qué iba yo? ¿qué te voy a hacer? no tengo la culpa de que me estés siguiendo pero... ¿cómo? pues eso que no tengo la culpa de que me estés siguiendo pues si no te sigo yo soy omnipresentio voy a un sitio estás tú estoy en un sitio y después estás tú todos los putos días pero que... me sigues que no te sigo que la ciudad es muy pequeña sí, es pequeñísima como puedes ver la verdad que sí, que es pequeña, que vamos que... joder, lo siento ¿vale? no quería molestarte tampoco en ese sentido ¿es destino o casualidad? o causalidad causalidad es algo filosófico vamos a dejarlo en causalidad me gusta a ver... es verdad que he hecho cosas y me he acordado de ti ¿vale? al hacerlas por ejemplo me trajeron a Anuelio hace poco ajá y tú... querías mucho a Anuelio ¡Nuelio! ¡Nuelio! sí, le quería ¿y no le quieres todavía a Anuelio? ahora le veo con un poco cara de asco como a ti ¿cómo que con cara de asco a mí? a ver, tú me has hecho lo mismo, ¿entiendes? y lo estoy intentando superar y no molestarte en el sentido de hacerte sentir mal sí, pero sí se nota que ya lo tienes superado que no... me cago en... a saber, a saber lo que hiciste ¿aquí en la ciudad? en Irlanda bueno, en Irlanda tú sabes todo lo que he hecho ¿cuánto tardaste en venir aquí? ¿cuánto tiempo llevas aquí? pues... desde que... lo dejamos ¿en serio? sí, ¿y tú? o sea, que estuviste un año en Irlanda y llevas aquí dos ajá yo llevo aquí desde hace... dos meses, eso sí murió mi madre me lo dijiste y espero que estés mejor sobre ese tema ajá ya mira el que está mal es mi padre que ha caído en depresión voy todos los viernes a verle y cada vez está peor aunque bueno, supongo que poco a poco mejorará eso, pero y más ibas tú a verle me hará mucha ilusión tener contacto familiar y supongo que tu gente te estará apoyando en este tema, ¿no? mi gente me está apoyando, sí y la gente de Irlanda que sepas que estás viva por mí, no por otra cosa ¿qué? ¿perdón? que sepas que estás viva por mí, no por otra cosa ¿cómo que estás viva por ti? ¿en qué sentido? ¿por qué? ¿tendría que estar muerta? si llegas a estar en Irlanda quizá un mes más a lo mejor no hubiese podido ya sabes, a mis amigos de Irlanda querían ir a por ti y yo les intenté parar les intenté parar todo lo máximo posible y lo conseguí, menos mal que te fuiste porque no te encontraron por eso deducí que te habías ido, pero no sabía que te habías ido a esta ciudad donde volví de ahora hace dos meses o sea, y me querían matar por aquello que pasó hostia, que duro joder, ahora tengo miedo, no puedo ir Irlanda nunca más y el pequeño también qué pequeño joder, macho ¿querías matar al Noerio también? no el pequeño de ellos también te quería matar pero madre mía, como si yo fuese una asesinilla que yo no he hecho... bueno, a ver, hice algo malillo en su momento, pero... ten en cuenta que son amigos míos, ¿vale? en lo que hay yo intenté pararlos, te lo digo en serio y lo conseguí y los intentaste parar porque porque en el fondo te importo porque no querías que calles en tu conciencia puede ser quédate con lo que más te guste te noto muy duro, Roberto me gusta que hayas madurado, pero te noto muy duro conmigo cuando los dos hemos hecho lo mismo ya, pero yo no me lo esperaba de ti yo creo que tú sí te lo esperabas de mí pues no si estuve contigo significa que confiaba en ti y que joder no hubiera pasado nada, ¿sabes? ya así que de ti tampoco me lo esperaba también ha sido duro para mí, ¿entiendes? estoy intentando quitarle hierro al asunto ¿y qué quieres? pero me está costando ¿y qué quieres? pues al menos ir a un sitio y que no me mires mal y que pases al lado y digas y cosas así, ¿sabes? no quiero eso, Roberto no te pido volver como antes te pido que simplemente vaya a un sitio y que te pido que ir a un sitio y que no me mires mal al menos, ¿sabes? ¿sabes? joder, y yo qué sé, poder saludarte o incluso incluirte en los planes tan maravillosos que tengo, ¿entiendes? algo así ¿sabes lo que pasa? que yo no puedo pasar página tan fácil como has pasado tú no he pasado página tan fácil solo quiero que... ver normalidad, ¿entiendes? vale, si quieres normalidad tendré normalidad dentro de mi propia normalidad por supuesto no puedo estar bien y feliz contigo al lado sabiendo todo lo mal que lo he pasado porque yo lo he pasado mal, que lo sepas Roberto no eres el único que lo he pasado mal yo también pero estoy haciendo un esfuerzo al menos tú yo que seas es un esfuerzo aunque sea pequeño no importa yo te voy a tratar bien ¿positividad? intentemos superarlo vale te adelanto que no lo he superado y estoy haciendo lo posible para superarlo, ¿vale? ¿y qué es de lo que pasó? ¿y qué? ya sabes lo que pasó en Irlanda bueno, pues tú y yo lo sabemos, ¿no? ¿qué pasó después? ¿después? pues que lo dejamos que cada uno tomó su camino vamos a tanto para nada bueno, no acabó como yo quería, la verdad, pero bueno ha sido duro, Roberto pero hay que verle el lado positivo a algo, aunque en este caso sea casi imposible y el caso es que, quieras o no, hemos coincidido en esta ciudad ¿sabes? y somos personas que nos conocemos de casi... bueno, casi siempre no, pero... que nos conocemos nos conocemos, sí, nos conocemos ¿tú has cambiado algunas cosas y yo también? bueno, he cambiado, mira, ya no tengo traje no... gracias al señor en verdad muchas gracias en verdad sí tengo traje ¿cómo? sí bueno, pero al menos no te lo has puesto hoy eso me sirve, me gusta buena opción te queda bien mira, te voy a decir... mira, mira no, 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 espera un momento espera un momento esto lo he hecho yo en terapia es lamentable que estés hablando conmigo así, vestida, eh también te digo, Bafi es que es lamentable, te lo juro lo siento quiero hacerte una sorpresilla qué lamentable, tío Roberto, no me vas a sentir peor, joder, que ya me siento lo suficientemente ridícula tan inmadura como siempre, de verdad pero qué inmadura siempre has sido inmadura mira, ¿sabes qué pasa? ¿qué? me siento ridícula vestida así, ¿vale? actualmente tengo otro estilo de vestir ¿de acuerdo? no voy así por la calle pero solo quería sacarte una sonrisa, nada más va, que va a ser diferente vamos al motel ¿o qué? ¿tu casa la vendiste? vale, después de este rol, ¿no? que hacen ellos de hablar por un... por unos minutos sobre lo que ha pasado más o menos cómo están desgustados los dos va, como dijo Roberto, quiere verle vestida de una manera diferente entonces van directamente a la casa de ella van... va a cambiarse porque ya saben está vestida como... como se ve, ¿no? luego de esto hacen un rol más o menos de... que van a... siguen hablando, ¿no? un poco de ellos esto de aquí no es tan... tan relevante siguen hablando un poquito de ellos se siguen como picando entre ellos un poco hablan de... de la historia de Buffy de que ella le teme al agua de que... de otras... de otras cosillas que está diciendo de que... de lo... del nombre es que se supone que esto no... se supone que en este wipe no es verdad o no sé la verdad, no sé si estoy confundido o su historia sigue diciendo de que Buffy es Agatha y todo esto me dicen y todo esto entonces ella quiere ir hacia los... carros al control remoto y... o a pelearse, dice van a ir a los carros del control remoto y ahí se genera un poquito... de rol, ¿no? van directamente hacia allá y ahí más o menos está el... el clip que yo dejé al principio de... que están ahí y se comienzan como... a golpear entre ellos y a decirse verdades pero esto es un poquito... normal, no... no se dicen tanto no... tampoco hace mucha referencia a nada eh... luego de esto como vieron en el clip eh... terminan en la... terminan un poquito en el... en el hospital en el hospital este y... eh... Roberto... después de un tiempo saca esta de la doctora de los pulmones, ¿no? como ya sabemos que es un poquito como para molestar igual mmm... luego de esto nada más... yo creo que... están hablando algo de que... si van a salir otra vez de que... de que... de que... de que algo de que van a ir al Pine Ball ni se que... como que... Roberto no puede mismo con Buffy y a ver... y soy sincero... eh... eh... aunque... todos digan de que Buffy sea diferente y todo esto es un rol, chicos todos pueden interpretar al personaje como quieran es un más 18 y tienen que acostumbrarse a los roles o... bien si les guste o no les guste o... les depende de que a ustedes les guste el streamer que le está haciendo, ¿no? y... he visto, ¿no? por eso digo... ¿por qué lo digo? porque he visto en unos comentarios que dice que no quieren que vuela por Buffy que ni se que... que por... unas cosas... pero es... así es el rol... tienen que entenderlo... no es como ustedes quieren... sino como ellos lo interpretan... a ver... tampoco me quiero poner aquí... y... nada... después de esto... va a dejarle hacia el carro... y aquí viene algo... importante, ¿no? ya... voy a dejar ahí unas... fotillos... y una parte de... que viene un poquito de... un rol de Alexey... un pedacito... donde habla de... de algo que nadie... nadie me dio la razón en el anterior... video... en el video que hice de los... de te respondo unga unga... que dijeron que tal vez no pasen... ni se que... y... bueno... hasta aquí voy a dejar esta parte... y... vamos a ver el siguiente rol de Alexey... que has hecho, tío... cuéntame un poco... pues mira... hemos tenido que... escoltar a... a un agente... ajá... porque... no sabían nada de la ciudad... y no sabían el idioma... unos empresarios, ¿sabes? ajá... entonces hemos tenido que escoltarlos... por el tema de... de que no se sintieran solos... porque queremos que inviertan en nuestros negocios... ¿entiendes? sí, entiendo... después... eh... he tenido que ir en ambulancia... de Rusia, de Rusia... ¿a más rusos? sí, claro... aquí todo el uso... ajá... vale... he tenido que ir en una ambulancia... porque me ha entrado un dolor muy fuerte en el estómago... yo creo que es por algo que he comido... sí, he estado... tú sabes estos... eh... restaurantes que hay de moda... que son como que te metes en... en agujeros muy... este estaba tematizado... eh... sí... estos que están... que son restaurantes que están como escondidos... que son clandestinos... no tengo ni puta de lo que me hablan... no es cierto... restaurantes que están como escondidos... ¿sí? ajá... ajá... entonces cuando entras... pues están tematizados... y este estaba tematizado como muy raro... como si fuera una prisión federal... tengo bajones... de máxima seguridad... una cosa extrañísima... tengo bajones... pero no se comía mal... ¿por qué tengo bajones? entonces se ha roto una botella... y con la botella cuando se ha roto... pues me he cortado... y me ha empezado a dolor en el estómago... porque soy muy aprensivo a la sangre... ¿otra vez? qué raro... y... sí... todo como muy raro... después también... eh... mientras iba a la ambulancia... he tenido un sueño... como que era un policía federal... ¿qué dices? eh... sí, sí, sí... y había unos necrófilos... y una historia extraña... ¿qué dices? sí, sí... yo creo que algo que me han dado de comer... estaba de cojones... ¿pero qué locura es esa? bueno... cosas... cosas de... yo creo que era el vodka que me han dado... que no estaba bueno... posiblemente sí... bueno... entonces es así de mi noche... Sandy por ahí... pues... bueno... la mía al final... le he quedado con Buffy y... no hemos arreglado las cosas... pero sí... vamos a hacer como que... no estamos enfadados... dejémoslo ahí... buah... aquí hay tema... pero vamos... no, no... no, no, no... buah que no... que no, que no, que no... buah que no... que no, que no, que no... que no hay tema... buah que no... que no hay tema... que no hay tema... por cierto... mmm... se ve que... la... esta gente... otra vez me he estado... con la que me estoy asociando ahora... a nivel de empresarios y tal... eh... tienen bastante... contactos... con... bueno... yo te lo contaré, ¿de acuerdo? mmm... bueno... vale... pero... ¿es trabajo o algo así? para mí... no, no es trabajo... era... porque... pueden acceder a informes policiales... por lo de mi madre dices... mmm... bueno... molaría la verdad... poder... no sé si tú puedes hablar con ellos... y quizá la verdad molaría... no lo sé... yo por eso lo digo... yo no sé si tú te has interesado... en removerlo o no... hombre... si quieres preguntar a ellos... si... si a lo mejor ellos saben algo... pero... va a ser complicado... el nombre completo de tu madre... te lo digo... a ver... cuál era el segundo apellido... ¿cómo era el nombre de mi madre, chicos? no me acuerdo... bueno... eh... revisa... la documentación que tengas... y... y ya me la enviaras... si... te la escribo ahora... perfecto... por nada, Alex... Alexey... Alexey... espero que haya ido bien la noche, Roberto... ya hablamos mañana... ya hablamos mañana... ya hablamos mañana... buenas noches, tío... venga, adiós... parece que... si va a haber rol de... la madre de Roberto... entonces... nos vemos... bye bye...